Estoy aquí en el jardín que antes se llamaba y oficialmente todavía conserva ese nombre, Jardín de la Emperatriz, aunque me gustaría que se llamara Jardín Exahualcóyotl. Aquí hay árboles del altiplano, hay fresnos, pero también hay árboles tropicales. Atrás está un zapote, allá hay una mata de mango que está dando, que está ahora produciendo mangos caramelos, que realmente son una delicia. Allá está atrás un flamboyán, o sea, ya está bastante tropicalizado el jardín. Y yo sembré una palma real y sembré tres ceibas. Y quiero sembrar, si lo permite el espacio y sobre todo si hay sol, quiero sembrar un guayacán y un maculí, que son árboles flor. Bueno, estoy aquí en el jardín, les decía, hoy domingo en el Jardín de Palacio Nacional. Estoy de guardia en la cuarentena, haciéndole caso a Hugo López-Gatell y a los médicos científicos que nos están ayudando a conducir todo el plan para enfrentar con buenos resultados, sin muchos enfermos y desde luego sin perder vidas humanas, la pandemia del coronavirus. Y vamos bien, vamos avanzando y hay que continuar con la disciplina. Hay que quedarnos en casa y la sana distancia y solo salir a la calle es y es muy indispensable. Ya sé, lo he dicho en otras ocasiones, estoy consciente, soy sensible, me considero humanista. Sé que muchos están padeciendo, sufriendo, pero así vamos a lograr entre todos salir adelante y que haya un renacimiento de nuestro país, en lo social, en lo económico, en lo cultural, que mejore nuestra convivencia. Vamos a seguir con esta cuarentena, haciéndole caso, repito, a los que saben, a los especialistas. No podemos meternos a opinar de todo. Cada quien tiene su experiencia, su conocimiento, su profesión, su oficio. Es un oficio el del carpintero, si nosotros nos metemos a hacer una mesa, no vamos a poder hacerla o va a quedar mal, coja. Lo mismo el herrero, pues así es también el oficio de la política, que es, por cierto, un noble oficio. No cualquiera puede, y así es el oficio de los médicos, de los investigadores, de los científicos. Entonces, a ellos les estamos dejando la conducción de toda la estrategia y son muy buenos los resultados. Se conoce, por ejemplo, y sí podemos decirlo, que es bueno el sol, sobre todo para los adultos mayores. Ahora que mis adversarios dicen que ya arrastro los pies, que estoy chocheando, pues me hace bien el sol, aunque estoy acostumbrado al sol. Que salgamos también al sol, que no estemos tan encerrados. Creo que eso es bueno. Sin exceso. Hay que tratar, hay que cuidar muy bien, como lo estamos haciendo a nuestros ancianos respetables, a los adultos mayores. Y hablando de gente madura, quiero volver a agradecer al presidente de China y al presidente de Estados Unidos por su apoyo. El presidente Xi Jinping de China nos ha ayudado. Hablé por primera vez, por teléfono con él. Nos habían entregado 200 ventiladores. Y a partir de la llamada con él, ya hay el compromiso de entregarnos entre el 26 de abril y el 2 de mayo, 450 ventiladores más. Total, en abril pasó de 140 a 710 ventiladores, es decir, 600 más. Y el total de abril y mayo van a ser 1.270 ventiladores de China. En el caso del presidente Donald Trump, de Estados Unidos, se ha portado de manera extraordinaria. Ha tenido un trato solidario con el pueblo de México y muy respetuoso de nuestro gobierno. Le hablé para pedirle que nos ayudara con ventiladores. Como ya di a conocer, me respondió el viernes que nos van a entregar mil ventiladores, pero hay algo adicional. Estados Unidos, como tiene necesidad también de ventiladores, porque ellos están padeciendo como todo el mundo de esta pandemia, limitó la venta de los ventiladores que produce a otros países. Y en el caso de México no hay esa restricción. Es decir, podemos adquirir los ventiladores que se requieran, que se necesiten. Con esto ya estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia. De acuerdo a los especialistas, se va a presentar del 2 de mayo al 8 de mayo. Eso es lo que me han estado diciendo y es lo que han externado Hugo y los expertos en sus conferencias de las 7 de la noche. Entonces, vamos a tener en general como 13 mil ventiladores, porque además de esto ya hemos adquirido ventiladores y ya los hospitales del sector público contaban con ventiladores. Hicimos este acuerdo con los hospitales privados, que también fue un acto de solidaridad extraordinaria. A partir del jueves próximo, del día 23, ya en hospitales privados se va a disponer de 3 mil 150 camas, 3 mil 150 camas para atender enfermos de otros padecimientos y liberar nosotros esos espacios en el seguro, en los hospitales privados, en los hospitales privados, en los hospitales de la Secretaría de Salud para atender enfermos de coronavirus. Ya se va a poder disponer de estos equipos, desde luego con las camas correspondientes, las instalaciones que se necesitan y ya también estamos preparándonos, estamos a punto de tener todos los médicos necesarios para que ningún enfermo se quede sin ventilador. Que todos los que desgraciadamente tengan que ser intubados tengan atención, que no se quede nadie sin esta oportunidad y que no importe la edad, lo más importante es la vida. Vamos a seguir actuando con responsabilidad. Todos, me siento muy orgulloso de ser el presidente de México, que tiene un pueblo solidario, fraterno, participativo. Esto es la democracia verdadera, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, que viva el pueblo de México.